Chicharito cantando la canción la de la mochila azul, échale Chicharón ¿Qué te pasa chiquillo qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa De hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y con las bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Y esto fue Chicharito va para la voz kids La próxima temporada se acabó